Música Música Migo compro unas parceras de un ranchito abandonado Música Con unas matitas verdes que no se comen manado Pero no se daban cuenta que alguien lo había traicionado Música Era un vuelo de rutina para ver cómo anda la cosa En el cielo divisaron las parceras de Mendoza Música Dicen que era muy tarde cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente a Pachirán regresaron Un helicotero verde otro día les mandaron Música Música La policía federal Al mes sola que ya siembra Música Llegaron todos los puentes Caminos y carreteras Cortaron todas las luces El pueblo quedó en tinieblas Música Música Las torturas en tu cuerpo Nunca jamás se te olvida Música Música La parro, el agua y la pila Son de las más conocidas Chile, polvo y minerales Se me escapaba la vida Música Música La confianza Música Música Dice un refrán muy sincero Por eso Ingo Mendoza Un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas Cuando compro el solterreno Música 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 Música